Cristian Castro, señoras y señores, Cristian Castro se va a dedicar a, está yendo a una iglesia acá, a ser pastor, parece que va a predicar el evangelio, pero fue a ver a Dante, nuestro amigo Dante Gebel, el predicador. Pero en Argentina dijo otra cosa más fuerte que dijo. Qué rico, qué rico. Hace como 15 días más o menos salió la noticia de que ibas a retirarte y que te ibas a dedicar, y que te ibas a dedicar a ser pastor. ¡Porno! ¡No! ¡Al porno no! No, al contrario, a ser pastor evangelista. Ah, en sentido contrario. Totalmente contrario, ibas a predicar la palabra de Dios. Al gran pastor, no, a los tacos al pastor. Nos preocupamos. Sí, no, no, no creo. ¿No? No. Menos mal. No, me agarraron ahí dos veces fui, obviamente acompañando a una chica con la que estaba saliendo. Y ya dijeron que yo era cristiano, inclusive, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, yo soy todo lo que quieran ustedes, pero yo nací católico, ¿no? Apostólico, romano. Así que a mí me gusta todo lo italiano y todo lo así. Sí, entonces amo la iglesia y amo todo eso del casamiento en la iglesia, que nunca me he casado en la iglesia. ¿Eh? ¿Me falta? Sí, estás a tiempo todavía, sí. Bueno, hay que exorcizarlo primero. Esto lo dijo la Argentina porque está promocionando allá y queda claro que ya no está con Marta o la está negando a Marta porque hace unos cuatro días la vimos en un restaurante con Marta comiendo. La novia colombiana dice ya con una chica que estaba saliendo. Después del zafarrancho que le armó la supuesta otra mujer de aquí de Los Ángeles. La salvadoreña. Vean, ahí están saliendo las fotos de la que les estamos hablando. Bueno, pues eso pasa con el loquicio de Cristian Castro. Vamos a más mensajitos y ya venimos con Julio Preciado que ya ha salido del hospital. A ver, vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver. ¿Mensajes por ahí, mi querido Cachetones Trans? Vamos a ver. ¿Y tenemos también? ¿Te dicen por ahí? A ver, vamos a poner. Ay, Te Toño, te tarda 50 horas. No, perdón. Lizeth Flores dice, los amo cuando pelean. Ojalá nunca sea de verdad. No, siempre de verdad. Déjenme decirles que no le celebren eso. Yo realmente dentro de mi corazón sí me enojo porque como ustedes se dan cuenta, yo no soy la que empiezo. Él empieza y todos los días el productor lo regaña y él le sigue. ¿Qué vamos a decir? Ay, qué linda que estás. No somos falsos. Bueno, bueno, un mensaje más de amor. La Yvelula dice, Seriani, no tengo a nadie de Valentín. Ven tú. Ay, Yvelula. Comadita, te la vas a pasar bien, mal. Tú no sabes en qué te estás metiendo. Como mucho. Si me vas a invitar a comer, te vas a licar. Dice, meow. Se supone que tú la tienes que invitar. Si una mujer te invita a salir, tú tienes que pagar. Esto ya cambió. No seas mantenido. Lo cool, lo millennial, es que la hora a la mujer le dé de comer a la mujer. Ay, sácate abajo. No, tiene que ser de ambos lados. Dice, meow23. Ahora vas a ser vividor de mujeres. No, pero… Hey, chicos, el show sigue. Ya, no, ya. A ver qué. A ver, meow23 dice, Cristian Castro se ve como el papá de Chucky. Sí, estaba mal dormido. Me parece, mala noche no, mala noche no. Bueno. Ay, comadritas, es que me caga, pero de repente lo quiero. Viste que te hago reír. Escúchame. Vamos con Preciado Rimo, vamos, Pepe. A ver, ¿qué pasó con Julio Preciado? Ya salió del hospital. Salió, ¿no? Muchos saludos a todos para informarles que el día de hoy, hoy martes, a 29 días de mi operación, mi ángel prealta, un día antes de lo planeado. Bendito sea Dios porque ha vuelto llorado bastante bien. Bueno, y el doctor lo recibió con mariachi. Pido la palabra en esta mesa redonda de hidatarios. ¿Qué? Vamos a mandarle una fajita al di por ilusión porque está más chichoncito que tú. ¿A quién ha dado, Preciado? A Julio. Ya cuando ya se pueda amarrar porque está con lo de su operación, pero ¿qué creen? ¿Cómo lo recibió? Que el doctor no lo recibió, tetonios, lo despidieron del hotel con mariachi y toda la cosa. Adelante. Vamos. A ver, póngan el mariachi. Ahí va. Es que es una canción muy bonita. Qué lindo auto, ¿eh? Un Tesla, ¿eh? Mira el mariachi. ¡El mariachi está! No. ¡Vamos! A ver, báilame un mariachi. Lo despidieron del hotel o del hospital. Báilame un zapateado. Y te perdono todo lo que me ha asustado molestando. Qué cristiado. Cuando alcanzo yo te can... El jarabe tapatío se baila así. Muy bien. Solo faltó el sombrero. ¡Bravo! ¡Ay, cuida con el set! ¡Bravo! Bueno, Seriani, qué bonito baila, es que rurita. Señores, Anaís presentó el hijo. Bueno, resulta que como todos sabemos, Anaís tuvo a su bebito. Ya. Ahí están las fotografías, pero la noticia es que salió una foto donde fue a un evento con su hijo mayor y se le ve bien delgadita, bien bonita. Vean esa foto. Después de haber parido hace nueve o diez días a su bebé. ¿Y cómo hacen? A ver, decime, dame la receta. Así que se ve. Ay, ¿cómo creen? Me están diciendo por el chicharo que pasó por cirugía. Una mujer después de que da a luz no se puede andar haciendo cirugías, Tetonia. Ah, no. ¿Chakira qué hizo después de...? No, yo no creo eso. Yo no creo. Pero dicen que sí se puede, pero yo no creo que se haya cirugía. El culo es una faja. Ella es muy delgadita. ¿Eh? ¿Qué ha trazado? Bueno, Tetonia. ¿Qué ha trazado están los demás medios? ¿Por qué, querido? Estoy chequeando los otros programas. Están cinco semanas atrás nuestro. Ah. ¿Eh? Apenas se murió Kobe Bryant. Ya, no jueguen con eso. No, no. Bueno, escuchen. Bueno, comadritas, unos mensajitos más antes de irnos. Tuvimos la exclusiva, ¿eh? Corre para allá para que nos des los mensajes, mi amor. Vamos con los últimos mensajes. Pero, perdón, pero todo Dios se la pasa comiendo, echando relajo. Recalcar la exclusiva, porque esto es un mucho trabajo que hacemos y que nos cuesta mucho esfuerzo, por eso le pedimos que compartan. Le estamos presentando en exclusiva al Panteón de Kobe Bryant, ¿eh? Esto realmente es único, exclusivo nuestro. Lo hemos conseguido, hemos trabajado duro para que usted sepa realmente si usted quiere llevarlo a una flor o algo, donde sea, las compañeritas de Gigi ya lo están haciendo. Está cerca del colegio donde iban, así que, bueno, nada, está duro, pero queríamos recalcar que está al Panteón ya de Kobe Bryant. Oigan, comanditas, y también un favor, antes de leer los mensajes, mi querido Stransky, ¿qué les cuesta suscribirse ahí arribita? Miren, tenemos dos canales de YouTube. Uno es Elisa Beristain, que por cierto no se han suscrito desde hace mucho tiempo, por favor, para poder seguir llegando a ustedes. Miren, él es bien trago, Stransky también. Aquí atrás del escenario tenemos puros gordos, que comen mucho. Necesitamos alimentarnos, por favor. Hace un año y medio que estoy comiendo pan, gordita, jamón y queso. Y darle las gracias, porque si ustedes ven ahí el conteo de nuestro canal. Así ya casi llegamos a 100.000. Que se llama Chisme, no like. Estamos en 94.400. ¿Qué les parece si el día de mañana amanecemos en 100.000? Si, si, son amigos nuestros. En un millón, claro. Y el amor de la amistad, pónganos like. Ay, sí, por favor. Compartan, esa es la única forma de... Suscríbanse. Yo por eso les hice esta canción, para motivarlos. Pero hay unos mensajes antes de eso, ¿eh? Que va. Hay unos mensajitos, ¿eh? Suscríbete. Elisa, Elisa. Comparte. Mensajes, mensajes, sí. Ok. Comparte. Dice la G-Velula, dijo que sí, pago yo. Pues que venga. Si te paga todo. Ay, G-Velula. Ahora sí, ya me intentó. Bueno, pásame el teléfono. Sí, verdad. Ay, sí, bueno. ¿Dónde vive la G-Velula? También tenemos un cumpleaños. Vamos. A ver, Tomás, ¿quién es un cumpleaños? Cris dice, hola Elisa y Serena, y pueden enviar, por favor, un saludo a mi hija Jessica. Hoy cumple 18 años. Jessica. Feliz cumpleaños. Jessica, preciosa, te mandamos un beso, un abrazo, un piquete de ombligo y todo nuestro cariño. Y nos despedimos con esta hermosa canción que salió de mi mentecita y de mi autoría. Tú la bailas para que la gente se suscriba. Los niños la bailan. Uno, dos, tres. Suscríbete. Suscríbete. Compartete. Campanita. Tan, tan. Suscríbete. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.